Aquí dice, y es el siguiente tema a platicar en la mesa, ya casi por cerrar el programa, últimos doce minutitos. Ya se dieron cuenta que el calendario del mes de agosto son otra vez cuatro juegos de visita y dos de local. Y lo repaso rápido, porque viene León, vamos a Aguascalientes, vamos a Toluca, vienen los vecinos, vas a Chivas y vas a Tijuana. Calendario apretado, apretado y complicado. Son seis partidos, de los cuales cuatro vas a jugar fuera de casa, y los dos que recibes, uno en el papel, por cómo anda, y digo a medias, porque le acaba ganando a la América. Pues es el León, y el otro es Tigre. ¿Qué nos podemos esperar de estos seis partidos en el mes de agosto? ¿Cómo ven el panorama, el calendario? ¿A quién sí, a quién no? ¿Cuántos puntos vamos a hacer en estos seis partidos en el mes de agosto? ¿Qué tal si hacemos esta dinámica? A ver. León, ¿qué dicen? Tres. Ganamos, sí, ganamos. Hablo, perdón, hablo de, se me está tirando el agua, hablo de ganar. Me encanta. ¿Cuántos puntos? Tres. ¿Y luego recibes? No, luego vas a Toluca. Vas a Toluca. Uno. O cero. Ahí perdé, me vengo con la derrota, no tan obligada, pero sí nos traemos un uno cero. Ok. Clásico. Tienen que ser de tres, Jarvisese. Los de local tienen que ser de tres, Aguas. Sí, y Chivas, tres. Chivas no juega nada. Tijuana, cero. Uno. Bueno. Entonces, el Monterrey se viene con tres victorias, un empate y dos derrotas. Sí, señor. En el mes de agosto. Sí, señor. ¿Saben por qué les pregunto esto? Porque el cierre va a ser muy benéfico para el Monterrey. De hecho, tú lo dijiste, no, Jarvis, del grupo. Así es, son cuatro de local y uno de visitante. Sí. Entonces, el calendario se está prestando para el equipo del Monterrey para que quede entre los primeros cuatro, sin presión alguna. Entonces, si este mes de agosto el equipo del Monterrey saca esos puntos que vienen siendo diez puntos, está muy bien. Está muy bien. Pero en lo anímico, si le ganas al vecino, va a estar mejor. Va a estar mejor. Oye, cierra, ya lo vi, en Mazatlán, Cruz Azul, Atlas, Pachuca y nada más visitas a Juárez. Y el de Juárez y Meafuera es de tres también. O sea, el calendario. Pon la canción que, la que dice Guma, la de Pichoncito, es el Guma, le mandamos un saludo. Un saludo a Guma que está a dieta. ¿Cómo ves, Dani, entonces? El calendario. Mira, de estos dieciocho, yo presupuesté dos derrotas. Dos derrotas y las demás victorias. Entonces, siento que de los dieciocho, quítale seis, o tenemos doce de dieciocho.